Yo soy, yo soy, Mari Murillo, Mari Murillo, Mari, yeah Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño, su sueño feliz Porque cuando se despierte mucha de esa gente volverá a sufrir Porque cuando se despierte mucha de esa gente volverá a sufrir Yo no quiero verlos tristes, quiero que se rían en vez de llorar Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad No hay caso de la gente que se ríe tanto porque tiene más Son gente que ha nacido con dinero en nido y no saben amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deja que el mundo se duerma Que tenga su sueño, su sueño feliz Porque cuando se despierte Mucha de esa gente volverá a sufrir Porque cuando se despierte Mucha de esa gente volverá a sufrir Yo no quiero verlos tristes Quiero que se rían en vez de llorar Yo también tengo mis penas Y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas Y por eso canto en mi soledad No se caso de la gente Que se ríe tanto porque tiene más Son gente que ha nacido Con dinero en nido y no saben amar Los hombres también tenemos Tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones Somos más felices Sabemos amar Los hombres también tenemos Tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones Somos más felices Sabemos amar ¡Danger Music! ¡Danger Music! ¡Danger Music! ¡Cain a través! ¡Danger Music! ¡Cain a través! Yo soy ¡Marie Murillo! ¡Marie Murillo! ¡Marie Murillo! ¿Acaso porque soy pobre Tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre Tú no me vas a adorar? Eso está mal Que no me quieras Mi dulce amor Eso está mal Que no quieras Mi corazón Mi corazón Los besos que yo te daba Nunca los vas a olvidar Los besos que yo te he dado siempre los recordarás Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor Eso está mal, que no quieras a mi corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Por lo que me hiciste a mí, todo lo que hiciste a mi pobre corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Por lo que me hiciste a mí, todo lo que hiciste a mi pobre corazón Póngale sentimiento, don Alejandro ¡Mariel! ¡Epa! ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a adorar? Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor Eso está mal, que no quieras a mi corazón Los besos que yo te he dado nunca los vas a olvidar Los besos que yo te he dado siempre los recordarás Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor Eso está mal, que no quieras a mi corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Por lo que me hiciste a mí, todo lo que hiciste a mi pobre corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Por lo que me hiciste a mí, todo lo que hiciste a mi pobre corazón Y suena la cumbia Yo soy Mari Murillo ¡Mariel!